Ya consulté al psicólogo, al teólogo, al astrólogo, al enólogo Ya fui alcohólico, fui anónimo, ya hice dieta Ya lancé piedras y escupí tajos al mismo vecino de abajo Ya comí, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya dormí Ya te vi, ya miré, ya la ve, ya planté, ya grité y me callé Y está todo cada vez más igual Ya no sé qué hacer, quiero salir Y yo también Y oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con mí Y yo también un paso de agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!